Le damos los buenos días, Leo Vilaschi, aquí Mario Sáenz te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, creo que es una pregunta fundacional de alguna manera de lo que es nuestra estructura económica, social, cotidiana, ¿no? ¿A quién representa hoy la Unión Industrial Argentina? Sí, lo primero que hay que decir, datos que son interesantes para que la sociedad sepa quién habla y de dónde habla. De las 500 empresas más grandes, 302 son extranjeras, según el INDEC. Y después del 100% de las empresas en Argentina que emplean, el 10% son solo industriales. Y no todas las industrias están afiliadas a la Unión Industrial Argentina. Lo que tiene la Unión Industrial Argentina es el monopolio de las paritarias de los sectores industriales. Cosa que no me parece mal, pero termina siendo una organización que está hoy cooptada por empresas extranjeras, que bajo el título de Argentina hacen lobby para maximizar sus rentabilidades, sabiendo que las empresas extranjeras por los convenios de doble imposición de inversiones entre los países, pagan impuestos en sus casas matrices, no pagan impuestos acá. Claro. Entonces, se llenan después de pymes o de entidades pymes para amalgamarse, pero los que cortan el bacalao son los empleados de las empresas extranjeras. Entonces, ¿qué vos puede representarnos a nosotros que somos empresarios nacionales? Y encima, muchas veces, para agregarle un plus de demagogia, se autodenominan empresarios nacionales cuando no lo son. Claro. Que tengan la empresa instalada en Argentina, la industria, por más décadas que tenga, sigue siendo una empresa extranjera. Claro. Eso, perdón, lo decíamos un poco en la introducción, ¿no? De nacionales no tienen ni los intereses ni la perspectiva de un desarrollo social, que sería el rol del empresariado, además de obtener ganancias, ¿no? Entonces, esta UIA, conducida por Funeda de Rioja, que fue macrista, claramente, en su momento, ahora es mileísta. De hecho, el secretario de Trabajo es de la UIA. Entonces, cuando fueron co-gobierno con Mauricio Macri y destruyeron 25.000 pymes, 10% industriales, 2.500 pymes, ¿pidió perdón Funeda de Rioja por fundir a 2.500 industrias? Claro. Y ahora que vuelven a ser gobierno, sin pena, digamos, ni condena, y eso es una deuda del gobierno de Alberto Fernández, que también sentaba a la mesa su amigo Funeda de Rioja, ¿sí? Vuelven a ser co-gobierno, a representar los intereses de las empresas extranjeras, hablando de la industria. Cuando el ministro le dice a los supermercados que venden los productos finales, importen lo que quiera de alimentos, y a los industriales de Funeda de Rioja los manda a hablar con un secretario de comercio de tercera categoría, le baja el precio, ¿sí? Los vuelve menos competitivos, y no solo van a fundir a las grandes industrias que pueden reemplazar rápidamente las grandes industrias fabricación con importación, van a fundir a todas las pequeñas pymes que están en las provincias, en los pueblos que producen alimentos y que no pueden importar. Porque vos para poder importar alimentos tenés que tener una infraestructura gigante, gigante económico-financiera y gigante burocráticamente y operativamente. Vos pensá que tiene que venir el packaging desde el exterior, todo armado con determinada normativa que tiene que estar aprobada por el Instituto Nacional de la Alimentación. Eso lo puede hacerse una gran empresa. Entonces, acá lo que estamos viendo es la entrega del aparato productivo nacional a manos de empresas extranjeras y están achicando no solo el Estado, la Argentina, el mercado interno. Entonces nos va a quedar un mercado muy chiquito, ¿sí? Con un sector de consumo ABC1 y el resto van a vivir de las changas o van a estar en el mundo del desempleo, como fue la década del 90. Hacia ese mundo nos quiere llevar este gobierno con sus aliados como la Unión Industria Argentina. Aún una versión 2 de los 90. Una versión 2, más veloz, más incluso cruenta. Ahora, vamos a decir que Leo Vilansky, que es una omisión involuntaria, es presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, que es con quien estamos hablando. ¿En qué momento, Leo, dentro de este modelo económico, algún de reprimarización, básicamente, recorremos los puntos de inflexión en los que el tema de las retenciones habría una grieta, una disyuntiva entre el campo y el resto del país, los pools de siembra, en definitiva? ¿En qué momento, si es que lo pensaron honestamente, pensaron los industriales que un modelo de reprimarización, en qué punto de ese desarrollo podría serles beneficioso para el desarrollo de sus... Si es que lo pensaron y no piensan convertirse en grupos financieros, que lo son. Mirá, lo que está pasando es, primero, una falta de formación de los industriales, una formación política, algo que viene arrastrando desde el gobierno de Cristina Kirchner, que no supo conformar un conjunto empresarial que dé soporte privado y económico nacional a un proyecto nacional y popular. Es un déficit muy grave que tuvo la expresidenta. Y que después, con Mauricio Macri, tuvieron un traspié ahí muy fuerte, porque Mauricio Macri no cree en la industria nacional. Entonces, los salió, los metió dentro del dispositivo partidario, pero después los desplazó en cuanto a los privilegios. Entonces, muchas industrias tuvieron que cerrar y convertirse en importadoras. Lo que moviliza a gran parte de la Unión Industrial Argentina, e incluso a pymes que están ahí, es la reforma laboral. Es la promesa de que un mundo que se viene, aunque agreda a la industria, les promete que van a poder trasladar los empresarios, ese costo, a los trabajadores. Esa es la zanahoria por la cual todo el dispositivo industrial se va acercando al precipicio. ¿Sí? Y le salió mal, porque el DNU 702023 está volteada las normas de reforma laboral por decreto, y en la ley bases, en el Congreso, se cayó. Y hoy es muy posible que el DNU se rechace, en términos generales, por el Senado de la Nación. Entonces, esa promesa de que la recesión, los empresarios la íbamos a poder trasladar a los trabajadores, ¿sí? No se va a cumplir. Entonces, ahora viene la encerrona, porque están entre la espada y la pared. La recesión se les vino encima a los industriales, y no pueden pisar en la cabeza a los trabajadores. Reformulo, reformulo, hay un segundo, perdón la interrupción, Leo. ¿En qué momento entonces los empresarios creyeron que es beneficioso para su rentabilidad precarizar a los trabajadores y trabajadoras, que en definitiva son los clientes, como sí dijo, son quienes forman parte del mercado interno, y de quienes viven las empresas, o sea, el mercado interno es lo que sostiene, entiendo yo, vos me corregirás si no es así, las pymes, y que claramente cuando el país puede generar ahí un círculo virtuoso, hace que los empresarios produzcan, y no sea un problema ni las indemnizaciones, porque nadie renuncia ni se hace echar cuando tiene laburo, ningún empresario se le ocurre expulsar, y sobre todo en las pymes, que requiere un tiempo de formación, una inversión en la formación, y un vínculo distinto con sus trabajadores y trabajadoras, ¿en qué momento y con qué buena o mala leche se piensa eso, que los trabajadores son un costo por donde se puede regular y obtener rentabilidad? Porque no es la primera vez en la historia que sucede esto. Mira, toda la cúpula de la UIA promueve esta idea, que el trabajador es un costo. Yo he escuchado en primera persona a un industrial muy importante de la UIA decir que le dolía más despedir una secretaria administrativa acá en Capital que un obrero que tenía una planta textil en La Rioja, porque no lo veía. Y ese industrial, cuando vino Macri, pasó de 1.500 trabajadores a 1.000, y cerró de 7 plantas, cerró 2. Y colocó toda esa diferencia de salarios, la colocó a la timba financiera, y ganó más plata que produciendo. Entonces, acá también lo que hay que entender son dos tipos de empresarios. Los que viven del flujo, es decir, que viven de lo que venden todos los meses, que en general son las pymes, y los que viven del stock, que muchos industriales son importadores encubiertos, y que la hicieron toda en estos dos últimos años del gobierno de Alberto Fernández, se cansaron de estoquearse, se cansaron de importar a dólar barato, y después multiplicaban por 3, por 4, cosas que nunca se ven en el mundo. En el mundo moderno, desarrollado, capitalista, vos para ganar más plata tenés que producir más cantidad. O sea, acá los industriales están acostumbrados a que cuando quieren ganar más plata, suben los precios. ¿Se entiende? Bueno, sí, claro. Entonces, cuando demos el debate cara a la UIA, cuando tengamos que recuperar la tierra arrasada que va a dejar este gobierno, vamos a hablar en estos términos. El que quiera ganar más plata tiene que ser más competitivo y producir más, y si no, que se vaya a su país de origen. A ver si puede hacer lo mismo en Francia, en Alemania, a ver si pueden hacer lo mismo con la crisis que están viviendo, o en Estados Unidos mismo, a ver si te dejan subir los precios sin ser más competitivo. Sí, lo vimos también, Leo, en instancias en las que justamente este esquema, repito, no es la primera vez, no creo en esa ingenuidad, y sí que hay una deuda pendiente de la democracia, de estos 40 años que estamos transitando, que tiene que ver con que no se terminó con la ley de entidades financieras, y todos los mecanismos impositivos que admiten y permiten lo que ellos llaman conformación de activos en el exterior, pero que legaliza la fuga de capitales, que creo que también es el agujero del bote, ¿no? Uno de los agujeros, por lo menos. Sí, la verdad que hay mucho debate sobre qué hay que hacer a futuro, y el principal problema que nosotros determinamos, detectamos, es la falta de dirigentes formados, ¿sí? Y con coraje de tomar las medidas que tengan que tomar. Está muy claro el camino que la Argentina tiene que recorrer para alcanzar el desarrollo nacional, pero tenemos dirigentes en el campo nacional y popular que entregan sus convicciones al poder económico de las corporaciones. Les gusta sentarse a comer con empresarios con aviones privados, representantes de empresas multinacionales, y parece que le da asco sentarse a trabajar codo a codo con los empresarios nacionales. Y la verdad que es un problemón, porque van a la tele y hacen campaña en Instagram, sacándose una foto con un pyme como si fuésemos los nuevos pobres, y después cuando van a firmar con la virome, nos firman en contra de las medidas. Entonces, ahí vamos a tener que también repensar quién nos va a representar en términos productivos en el futuro de la Argentina. Los economistas que la chocaron toda, los economistas del gobierno de Alberto Fernández dejaron 200% de inflación, y los economistas de Javier Millet estamos ya en el 280% de inflación interanual. La verdad que es gravísimo lo que está pasando, porque nos falta pericia para hacer que el salario a la gente le rinda para disfrutar ni más ni menos que los derechos que nos brinda la Constitución. La Constitución dice que te podés educar, que te podés vestir, que podés vivir normal, que podés tener los costos asequibles, que podés generar ocio, cultura, irte una vez por año de vacaciones. No es tan difícil gobernar en la Argentina. Lo que pasa es que los muchachos pisan la banquina cuando se sientan mano a mano con las empresas extranjeras que se dedican a corromper sistemáticamente la dirigencia nacional y popular. ¿Qué impidió, o qué sigue impidiendo, Leo, la Constitución? Vamos a arrancar por otro lado la pregunta. ¿Cuánto de ideológico, cuánto de perspectiva de clase hay en esa postura? Porque entiendo que, en general, si bien, sobre todo estos grandes empresarios, nunca dejaron de ganar, ni en el gobierno de Néstor y Cristina, ni, bueno, en el de Macri, con estas conversiones desde lo productivo hacia lo financiero, y ahora entiendo qué más. ¿Cuánto hay de ideológico en eso? ¿Por qué un tipo como Paolo Roca, que fue beneficiado incluso con un gobierno que intercedió ante Venezuela para que ellos pudieran ser proveedores, por ejemplo? O sea, que no se atacó. ¿Por qué intercedimos ante Venezuela? ¿Cómo? Con el tema de los... ¿Por qué intercedimos ante Venezuela? Ah, es la pregunta. No sé. ¿Por qué intervenimos ante Venezuela? ¿Por qué mandamos a los Eskenazi PF y no la nacionalizamos de una? Bueno. ¿Por qué le dimos la plata a Vicentín y cuando teníamos que cobrarle no la... ¿Vos sabés lo que le pasa a un PYME si no paga un crédito en el banco? Claro, lo rematan, lo ejecutan. ¿Al toque? Claro. ¿Va todo Adrián Mercado y arremate? Sí. ¿Qué le pasó a Vicentín? Claro. Nada. Nada, peor. Nada, claro. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Ahí está el problema. Y la verdad es que tenemos funcionarios débiles. Débiles de convicciones. Vamos a darle la derecha a mi ley, ¿no? En este caso, que es una bestia que arrasa y que pone toda la carne al asador, que creo que es lo que debe hacer quien está interesado por el desarrollo industrial, que creo que es la salida, ¿no? Se habla de la ley de góndolas, ¿no? Nosotros fuimos parte de la reacción de la ley de góndolas, que finalmente se aprobó en las dos cámaras por mayoría. En nuestro gobierno nunca la aplicó. La gente repite la ley de góndolas como si esa ley se hubiese llevado a la práctica. Nunca se aplicó. Ahora, escucharlo a Caputo, decirle que van a ver las importaciones de alimento, a Caputo, que es un timbero del Deutsche Bank, tiene mucho más coraje que la suma de todos nuestros secretarios de comercio juntos, de interior, que nunca aplicaron la ley de góndolas, que cuando se sentaban con funes de rioja, reculaban en chancletas. ¿Sí? Cuando nosotros queríamos incorporar pymes a la cadena de supermercados para tener precios más competitivos, democratizar la góndola, desmonopolizar cuestiones. Reculaban en chancletas con funes de... Bueno, ahí se colgó unos segundos. Estamos hablando con Leo Vilansky, que es presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales en relación a estos vínculos, ¿no? En este momento estábamos en esa instancia que tiene que ver con la relación, el vínculo de la política con un empresariado nacional. Y vos decías claramente los puntos en los que se recularon y este coraje que manifestábamos recién, que tiene que ver o en qué medida o si se sustenta en los medios de comunicación, en el Poder Judicial, en un establishment, en definitiva, incluso en las fuerzas de seguridad hoy. ¿No? Hemos visto en la época de Macri cómo mandaban las fuerzas de seguridad cuando había algún conflicto con los trabajadores y las trabajadoras. Tienen mucho más claro y son mucho más ejecutivos estos hombres y mujeres que tienen una mirada liberal, no liberal, libertaria, por el nombre que quieras, que lo que somos nosotros. Nosotros los que estamos pensando en un proyecto nacional, popular, democrático, inclusivo. Parece que no comprendemos cuál es nuestro rol. Y nosotros lo tenemos muy claro. es con la gente blandos y con las corporaciones duros. Y cuando gobernamos, miramos para atrás, vimos que hemos ido blandos con las corporaciones. Y yo no escucho críticas o autocríticas de los dirigentes. Y la pregunta que yo me hago es, cuando haya que elegir nuevos candidatos o nuevos referentes que gobiernan el país, ¿vamos a decir la verdad de lo que vamos a hacer o vamos a hacer demagogia partidaria o marketing para quedar bien en Instagram? ¿Vamos a decir que tenemos que nacionalizar determinadas corporaciones extranjeras? ¿Vamos a decir que tenemos que echar determinadas corporaciones extranjeras de la Argentina? ¿Vamos a decir que tenemos que recuperar el activo que se llevó Vicentín? ¿Sí? Vamos... Bueno, ¿qué dirigentes van a plantear eso? Porque Milley dijo que iba a hacer esto y la gente lo eligió y me parece que es lo más honesto en la política de los últimos 10 años. Ahora, el modelo al que va claramente nosotros creemos que va a chocar. Pero no puede decir que no está haciendo lo que prometió. Sí, y con un oxímoron que decía que mucha gente que lo votaba porque no iba a hacer lo que decía que iba a hacer. También es una rareza eso, ¿no? Que indica esa pequeña anécdota de redes sociales la complejidad del entramado de cómo se dio que una persona así llegara al gobierno, ¿no? Nosotros nos estamos organizando y fortaleciendo como el nucleamiento de empresarios nacionales porque indistintamente los gobiernos desde el 2011 para acá están achicando la cantidad de empresas pymes en la Argentina. Se está achicando. Con Macri, con el último gobierno de Cristina no se creó ni se destruyó ninguna empresa, quedó empatada. Con el primer gobierno de Macri se perdió 25.000 pymes, con el segundo con el gobierno de Alberto Fernández se perdió aproximadamente entre 12.500 y 15.000 pymes. Ahora con el segundo gobierno de Macri y de Miley vamos a perder posiblemente otras 25.000 pymes. Todo nuestro patrimonio se está yendo por la impericia de la política y me parece que tienen que tienen que parar un poco la mano porque ¿cuánto va a resistir la Argentina si nosotros dando empleo y pagando impuestos? Ya lo estamos viendo. Nosotros queremos dar empleo y pagar impuestos, ¿eh? Claro. Sí. Pero parece que se está resistiendo la política a permitirnos o a dejarnos hacer en paz lo que tenemos que hacer que es producir, generar riqueza y valor para la patria. Hay un problema ahí, ¿viste? Sí. ¿Cómo lees? Porque se entiende que en parte lo que mencionamos en uno de los aspectos como fracaso de la gestión anterior tenía que ver con trabajadores y trabajadoras en blanco con sueldos debajo de la línea de pobreza. ¿Dónde radicó ese fenómeno? Que para mí por lo menos en mi vida que no es breve entiendo como un fenómeno bastante bastante extraordinario en el sentido de poco común. ¿No? Trabajadores y trabajadoras en blanco índices de empleo creo que quedó en el 6 de desempleo pero con... No, pero ese... La verdad que hablar de índice de desempleo de 6% cuando tenés la misma cantidad de trabajadores registrados privados que en la economía popular que no tiene ningún derecho laboral que digna la constitución es de una vergüenza es de una vergüenza que el proyecto nacional y popular haya aceptado ese autoengaño es de una baja pericia para gobernar que la verdad que... O flaqueza ideológica ¿no? De fondo nosotros queremos que los 12 millones de trabajadores tengan derechos laborales su aguinaldo su vacación sus aportes jubilatorios pero ¿sabes lo que pasa? Faltan 100.000 150.000 pymes que le den el laburo a la economía popular No podemos institucionalizar la pobreza tenemos que poner empresarios nacionales al frente de la política productiva de la nación que sepan hacer lo que tenemos que hacer que es hacer empresas tomar trabajadores invertir no podemos poner más economistas de universidades a chocar la calecita como la hemos chocado porque la verdad también yo escucho muchos economistas del campo nacional y popular llenos de títulos que no pueden explicar cómo llegamos con un 200% de inflación al final de la gestión y la verdad que nosotros somos muy pragmáticos porque no nos votan cada 4 años a los empresarios cada 30 días tenemos que pagar salarios y si no nos fundimos es brutal hoy ser un empresario y pyme en la Argentina estamos a prueba cada 30 días no es fácil tampoco como persona conducir organizaciones que vos sabés que dependen familias de vos en plena crisis hasta cuándo nos van a subestimar nuestro rol en la sociedad tenemos que empezar también nosotros a reconocer quiénes son los actores que tienen que estar sentados en la mesa y la verdad que no vamos a tolerar en el futuro que dirigentes de ningún sector político nos ninguneen como nos ningunearon el gobierno de Alberto Fernández como nos ningunearon el gobierno de Macri como seguramente nos van a ningunear el gobierno de Javier Milley el futuro va a estar muy complicado para la política porque no va a tener tantos márgenes para hacer lo que quiera con el patrimonio privado porque Milley da la vida por el patrimonio privado por la propiedad privada pero está tomando todas las medidas para fundir a 25.000 pymes que somos que la pusimos nosotros la plata para hacer nuestras empresas esa es la contradicción que él tiene fundamental por la cual su proyecto posiblemente se derrumbe desde ya y Leo para ir concluyendo cuál es qué salida se percibe se intuye cómo ves a la dirigencia política en general ya lo mencionaste pero en términos de dónde puede salir una reconstrucción de este saqueo generalizado en lo particular en lo personal te lo pregunto y también como como presidente de la asociación de empresarios y empresarias nacionales porque creo que además requiere una intervención más directa en la política ¿qué están viendo ahora? ¿algún alguna alguna señal alguna orientación o se sienten a la deriva? Nosotros lo que añoramos es que este gobierno cambie de dirección algo que no va a ser seguir por este camino es ir a un un sendero donde va a haber muchos daños en la sociedad daños económicos sociales emocionales sabemos que las crisis dejan daños sociales profundos en la gente perduran los perduran las heridas del 2001 en Argentina lo subestimamos todo el tiempo esa cuestión pero no dejamos de lastimar a nuestra propia a nuestra propia sociedad y lamentablemente lo que vemos nosotros es cuando venga tierra arrasada alguien se va a tener que hacer cargo de reconstruir el aparato productivo el dispositivo de generación de riqueza en la Argentina y nosotros estamos dispuestos a cumplir ese rol lo que no estamos dispuestos bajo ningún concepto es someternos como te dije yo recién a políticos que no entienden nada de la producción nacional o que están comprados por corporaciones extranjeras o economistas universitarios que nunca pagaron un salario si quieren que reparemos la destrucción que vaya a dejar estos gobiernos los que vamos a decidir somos nosotros y estoy hablando en término productivo lo nuestro no es educación lo nuestro no es salud lo nuestro no es cultura que hay organizaciones y dirigentes muy formados pero en el plano productivo el déficit que tiene el campo nacional y popular es gigante es gigante y no podemos hacernos los tontos y no reconocer que estamos en un mundo capitalista que aparte está en una guerra plena por el trabajo la estamos perdiendo la guerra por el trabajo porque estamos mandando trabajadores del campo privado registrado al campo de la economía popular ¿sabes cuál es el problema que nosotros detectamos de tener la economía popular institucionalizada? que ganan la mitad de ingresos que un trabajador que está registrado privado ese es el destino que queremos para nuestros compatriotas la verdad que nosotros como empresarios nacionales no queremos eso queremos que el salario sea digno y le alcance para como te dije yo antes cubrir todos los derechos que la constitución nos propone y no vamos a parar hasta lograrlo bien Leo te agradecemos muchísimo esta intervención desde el barrio y por tu trabajo y el tiempo sobre todo gran abrazo a todos los oyentes de la gráfica muchas gracias